TikTok abre un centro de datos en Dublín para tratar temas de ciberseguridad. Las Big Tech ahora deberán ajustarse a la ley de mercados digitales de la Unión Europea. Y Starlink, el internet satelital de Elon Musk, baja sus precios en México. Te presentamos aquí lo más relevante en el mundo de la tecnología. Con más de 1,081 millones de usuarios activos en el mundo al mes, TikTok parece tenerlo todo bajo control. Excepto porque la popular aplicación china está bajo la lupa tras detectar varios riesgos de seguridad y recopilación de datos en su plataforma. Los especialistas advirtieron que la información sensible puede quedar expuesta al descargar la aplicación, especialmente en dispositivos gubernamentales. Y esto ha prendido las alarmas en los gobiernos occidentales sobre la posible influencia de China en la compañía. Ante ello, TikTok anunció esta semana el lanzamiento de su centro de datos en Dublín, uno que se lleva planeando desde hace mucho tiempo y es el primero en su tipo en Europa. Así, la empresa china ha comenzado un proceso de migración de datos de los usuarios hacia este nuevo centro de datos. Se estima que otros dos centros de datos, uno en Noruega y otro en Irlanda, se unan al proceso antes de finales de año. Siguiendo con el tema de regulación, la Unión Europea publicó la lista oficial de las empresas tecnológicas y los servicios que la nueva ley de mercados digitales considerará como guardianes de acceso. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft son considerados por la Unión Europea como jugadores preponderantes en el ámbito digital, por lo que deberán cumplir estrictas normas para garantizar la libre elección de los usuarios y promover la competencia. ¿Qué exige la ley de mercados digitales? Las principales aplicaciones de mensajería deberán ser interoperables con sus competidores. Los sistemas operativos tienen que estar diseñados para ofrecer tiendas de aplicaciones de terceros. Los desarrolladores podrán integrar el uso de opciones alternativas de pago para las compras in-app y deberán añadir por defecto la posibilidad de desactivar apps preinstaladas. En términos generales, la Comisión Europea prohibirá a las empresas listadas dar preferencia a sus productos y servicios sobre la oferta de terceros dentro de sus plataformas. Habrá que esperar las respuestas de las Big Tech, aunque ya se sabe que las compañías involucradas podrían impugnar por la vía legal de determinación de la Comisión. Y en otros temas, si estás considerando cambiar a tu proveedor de Internet, Elon Musk te anima a hacerlo con su servicio de Internet satelital. Starlink anunció nuevas tarifas para los usuarios de México. Las nuevas cuotas son más bajas que antes, pero no más baratas que las de otros proveedores de Internet tradicional que ya operan en el país. Al contratar el servicio, se hace un pago único de $8,300 para recibir el paquete hardware más un plan mensual de $1,100. También existe una modalidad llamada ROM, en la cual es posible usar el Internet de Elon Musk de manera portátil y su costo mensual es de $1,350 pesos. Este servicio también requiere un pago único de $8,300 pesos por el hardware. ¿Y tú te animarías a contratarlo? Para conocer más sobre estos temas, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en force.com.mx. Además, en nuestra siguiente edición impresa, conoce a los 20 líderes de la inteligencia artificial en México.